Hola a todos, ¿cómo están? Minasan konnichiwa. Ogenki deska. Están ustedes sintonizando el programa didáctico Hablemos en Japonés. Hoy nos ocupamos de la lección 112. Juan López se ha levantado muy temprano esta mañana. ¿Qué le pasará? Tras desayunar, se pone a hablar con Kento y entre los dos se produce la conversación que van a escuchar a continuación. Ante todo les ofrezco la traducción al español. El temblor de esta mañana ha sido fuerte, ¿verdad? ¿Qué? ¿Un temblor? ¿Sobre qué hora ha sido? Ha sido sobre las cinco. Pues yo no me he enterado de nada. Juan inicia la conversación con la frase siguiente. Kesa es esta mañana. No es partícula de genitivo. Jishin quiere decir temblor o terremoto. O sea que Kesa no jishin es el temblor de esta mañana. Lo he traducido como temblor porque se trata de un movimiento de poca intensidad. Keko significa bastante. Oki kata es la forma de pretérito del adjetivo oki grande. Por lo tanto, ha sido grande o fue grande. Desne es una forma de terminar la frase con la muletilla verdad tan habitual en todos los diálogos. De lo que se trata es de conseguir la aprobación del interlocutor. No obstante, al oír estas palabras de Juan, Kento se extraña y responde... ¿Eh? ¿Jishin? ¿Eh? Es una interjección de sorpresa que ha aparecido en numerosas ocasiones y que según la situación se puede traducir de distinta forma. Yo la he traducido aquí como... ¿Qué? Jishin es otra vez temblor. ¿Algo así como temblor, has dicho? ¿Nanji es qué hora, goro es aproximadamente, y desca implica que se trata de una interrogación. En resumidas cuentas, Kento no se ha enterado de nada y por eso se sorprende al enterarse de la noticia. Pero en fin, Juan lo ha anotado y le cuenta a su amigo la hora a la que ha tenido lugar. Tashika, quiere decir, estoy seguro. Goji son las cinco. Les recuerdo que para formar las horas, se coloca primero la hora con el número cardinal correspondiente, uno, dos, tres, etc., seguido de la palabra ji. Goro significa otra vez, alrededor, más o menos. Desta es el pretérito de desu, el verbo copulativo ser. Y por último, yo es partícula enfática para poner de relieve que estamos seguros de algo. Para concluir el diálogo, Kento se sincera diciendo... Boku, esto es, yo, empleado principalmente por varones. Zenzen es en absoluto cuando le sigue un verbo en negativo. Kiga tsukimasen deshita, o también, Kiga tsukanakatta, un poco más informal, es una expresión muy útil que significa que no me he dado cuenta. El infinitivo es, Kiga tsuku, darse cuenta, pero aquí está en negativo. Ahora presten atención, porque les invito a escuchar por segunda vez la cinta. Kesa no jishin, Kekko o o kikatta desu ne. Eh? Jishin? Nanji goro desu ka? Tashika, goji goro desu da yo. Boku, Zenzen kigatsukimasen deshita. En esta lección 112, conviene recordar especialmente la palabra Zenzen, que como les he dicho, se suele usar con palabras o frases en negativo. Les pongo otro ejemplo. Zenzen mudukashiku nai, o también, Zenzen mudukashiku nai desu, que quiere decir, no es nada difícil. Y es todo por hoy. Les envío saludos cordiales desde Tokio. Sayonara. Zenzen mudukashiku nai, o no es, Y es todo por sí. Sabez el no.